Días Si lo haces recuerda estaré aquí Y no es mucho No soy tan distinto a los demás, mi niña Pero si te vas recuerda Que estaré aquí Te ha mentido toda esta ciudad Que han hecho si eres de admirar Y mis brazos son para cuidarte amor Y estaré aquí Siente mi alma, siempre fue pa' ti Te amo más de lo que tú crees Cuando varga toda esta ciudad Ya fue Estaré aquí Ooooooo 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 Si te han visto, me has robado el brillo a la luna Y a veces me has amado en guerra y en suras Y en vaso luz Y no es mucho, no soy tan distinto a los demás, mi niña Pero si te vas, recuerda Que estaré aquí Te ha mentido toda esta ciudad ¿Qué hay de hecho si eres la mía? Y mis brazos son para cuidarte, amor Y estaré aquí Siente, mi alma siempre fue pa' ti Te amo más de lo que tú crees Es cuando al gato de esta ciudad Ya fue Que estaré aquí Te amo más de lo que fuere ¡Suscríbete al canal!